Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que en tu salida con bellas canciones A la que en buena semana me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo cuidando en la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa Para la fiera compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la maya que ganarás que no cambiaría por mil mariposas Pase la reina, señoras galantes Tiernas, doncellas y fieles amantes En este momento incline la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa Para el destino que fuera mi esposa Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa Para la bella señora que en todas las tardes me espera amorosa Con mil mariposas, paso la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y tierras amantes, en este momento en quien la prende, porque la señora se encuentra presente.